¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Belita. En este video les voy a enseñar cómo hacer estas tres mascarillas para evitar el contagio de este maldito virus. Este, quédense al final del video porque voy a hacer un sorteo. Les voy a regalar una máscara, obviamente les voy a hacer una nueva. El ganador va a elegir cuál quiere y yo se lo voy a hacer y se lo voy a mandar. Así que quédense al final para las reglas. Muy bien, vamos a empezar con nuestra primera mascarilla. Primero vas a trazar 15 centímetros aquí arribita y 15 centímetros aquí abajo y traza una línea sobre eso. Después vas a marcar 3 centímetros hacia adentro de esos 15 centímetros que tú hiciste, igual de los dos lados y trazar una línea. Ahora vas aquí a medir la mitad que creo que es 7.5 y vas a unir este puntito con este puntito de acá y lo mismo del otro lado. Ahora aquí vas a marcar 5 centímetros y vas a unir este punto con este otro de acá y luego vas a medir acá 3 centímetros y que creen, unir lo mismo de este punto acá. Oigan, si ven mis guarachitos y mis calcetincitos de waffle, están tan lindos. Ahora lo que vas a hacer es de este punto a otro vas a tratar de hacer una curvatura, así una rayita. Trata de que te quede derechito. Igual si no te queda derechito así como a mí, puedes volver a trazar hasta que te salga. Y cuando lo cortes, así es como se va a ver. Y ahora lo vas a poner sobre un pedazo de tela y necesitas 4 pedazos. Entonces, como ven aquí, vas a agarrar la tela de esta manera y lo vas a coser asegurándote de que quede la tela bonita por dentro. Y ya después de que lo cosan y lo abran, así es como se va a ver. Y ahora vas a juntar esta parte con esta otra de acá. Y vas a coser aquí y aquí. Nada más. En los lados no lo vayas a coser. Ya cuando lo hayas cosido, lo vas a voltear. Ahora, a mí me quedó un poquito grande, así que lo que hice fue hacerle el doblez hacia adentro. Y después agarré mi tela, como ven aquí. Y le hice como una pinza, no sé cómo nombrarle esto, un pliegue. Y ya lo aseguré con un pin. Asegurándome de que quede igual del otro lado. Ahora voy a agarrar un pedacito de elástico. Asegúrense de que sea del mismo tamaño. Y lo vas a meter a ese hoyito que quedó ahí y vas a coser aquí. Y lo mismo del otro lado. Y así es como nos queda esta máscara. Esta máscara me gusta porque te tapa todo, todo, todo. Y esto es bueno para hacerle a los hombres, especialmente a los hombres porque ellos tienen la forma de la cara un poquito más grande. La siguiente mascarilla es una máscara doble o doble cara. Jeje, este. Aquí vamos a trazar 8.5 centímetros arriba y 8.5 centímetros abajo. Y qué creen, van a unir esa raya. Después van a medir hacia abajo otra vez 8.5 y 8.5. Y trazar esa raya también. Ahora hacia acá vas a medir 5 centímetros y aquí abajito vas a medir 2 centímetros. Y de este otro lado otra vez 2 centímetros. Y vas a unir estas rayas que ven a continuación. Y de aquí a acá igual voy a hacer una curvatura que, oh my gosh, me quedó chueca pero al fin de cuentas no se ve tan mal. Y trata de unir estos tres puntos que ven aquí. O estas tres curvaturas que ven aquí. Lo vas a cortar y así es como te tiene que quedar. Ahora vas a elegir dos telas que más te gusten. Yo agarré este suéter de aquí que ya casi no uso. Y este otro pedacito de tela. Vas a cortar tus telas. Y con lo de la otra máscara vas a coser aquí. Bueno, no ahí, más bien en la esquinita pues. De los dos lados. Quita tus pins y así es como te tiene que quedar. Chicos, ya sé que esto parece un calzón de hombre. Pero les juro que esta es una de mis máscaras favoritas. Ahora vas a agarrar los lados bonitos. Y los vas a pegar juntos así. Para que la tela al momento de coserla sea del lado correcto. Ahora, igual con otro pedazo de tela vas a coser aquí arribita. Y aquí abajito nada más. Y no vayas a coser esta parte porque luego no te va a quedar. Voltea tu máscara. Y con lo mismo de la otra máscara le vas a poner los elastiquitos. Chicos, estas máscaras realmente son súper rápido de hacer. Este, yo hice otra máscara más. Y creo que me tomó cinco minutos hacerla ya con el patrón cortado y todo obviamente. Ya lo tenía. Pero me tomó cinco minutos hacer una máscara. Y estas máscaras son re usables. Las puedes lavar. Este, les recomiendo que hagan más de una. Y así se la pueden cambiar cada cuatro horas. Bueno, así es como queda nuestra máscara de un lado y del otro lado también. Y para la siguiente máscara, como les platicaba, hice una negra por los dos lados. Solamente que esta la decoré. Así que agarra cualquier cosita de brillitos que quieras y puedes bordar tu máscara. Este, elige un diseño, pégalas donde crees que se van a ver bonitas. Yo primero las pegué con pegamento de tela y después lo cosí a mano. Cada cosita, cada brillito. Más que no les mostré porque iba a ser un video súper largo, pero sí. Chicos, si pueden hacer estas máscaras para sus familiares. Este, si eres buena onda y se los quieres regalar a enfermeras o a médicos, asegúrate de comprar un, este, tela nueva. Y después de hacer las mascarillas, este, entregársela a la persona. Y decirle que la limpie en su casa, a lavadora o a mano, como quieran. Para que las puedan usar, este, así podemos. Para ayudar a aquellas personas que están haciendo mucho esfuerzo en esta situación. Y que se están arriesgando mucho. Este, así que creo que eso sería una muy buena idea. Y bueno chicos, como les prometí, este, para el sorteo. Las reglas son súper sencillas. Lo único que tienes que hacer es seguirme en Instagram y en Facebook. Me puedes encontrar como Fashion DIY 91. Y otra cosa que tienes que hacer es compartir con tres amigos este video de aquí. Yo voy a elegir un ganador y me voy a contactar con ese ganador. Y esa persona me va a decir cuál máscara van a querer. Y yo se las voy a hacer y se las voy a mandar con mucho, mucho cariño. Este sorteo es internacional. Así que cualquier persona puede entrar. Este, y pues mucha suerte a todos. Los quiero mucho chicos y nos vemos en el próximo video. Adiós.